Luego de que el Laboratorio Nacional de Virología del Instituto Nacional de Salud examinara 19 muestras tomadas de pacientes residentes en el departamento con sintomatologías similares al virus Zika, el Instituto Departamental de Salud confirmó el ingreso del Zika a Norte de Santander. Una de las muestras resultó positiva. El Ministerio Social en la cual después de una búsqueda activa que el mismo ministerio ha hecho encontraron un caso. Nosotros lo que hemos venido haciendo es activando nuestras alarmas y diciéndole a toda la comunidad cuáles son las medidas que se deben seguir. Como hemos venido insistiendo en la rueda de prensa que acabamos de realizar, pues damos cuál es la fisiopatogenia del virus, el mismo vector, el Aedes aegypti, el Aedes albopictu que hacen presencia en nuestro departamento y que son los mismos trasvisores del dengue y del chikungunya, pues es donde hace presencia el virus del Zika. El director del IDS, Javier Prieto, invita a la comunidad a tener control sobre los vectores, no dejando aguas estancadas en recipientes y añade la importancia de la limpieza de tanques para eliminar criaderos desancudos. Eso es lo que estamos haciendo, que la comunidad sepa qué es lo que está pasando, que sepa que lo más importante, tanto ahora como siempre, es el control de sus vectores, no tener aguas estancadas, a esos depósitos de agua limpia que existen casi el 90% de las habitaciones en Cúcuta, se debe hacer un lavado con cepillo y cloro cada siete días, que debemos recoger muy bien nuestras basuras, no dejar floreros, materos, llantas, botellas, donde se deposite agua limpia, porque sabemos que ese es el caldo de cultivo ideal, donde el mosquito. Prieto señala la necesidad de acudir a un centro médico si se presenta algún tipo de síntomas, como fiebre alta, ojos rojos, picazón, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y articulaciones y brote. El IDS afirmó que realizará intervenciones puntuales en prevención, vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores en el departamento.